Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de cinemática vectorial. Un avión vuela hacia el oeste a 600 kilómetros por hora durante tres horas, y luego hacia el norte con la misma rapidez durante dos horas. Su vector velocidad media en un sistema de coordenadas como el indicado es, y nos dan seis opciones, que se lean así, menos 600 kilómetros por hora versor y más 600 kilómetros por hora versor j, y así todas las opciones. Este ejercicio es muy básico, se tomó una vez en un examen y tuvo muy pero muy bajo rendimiento, apenas un 10 15 por ciento de estudiantes lograron acertar el resultado, y tiene dos lecciones muy pero muy importantes. La primera lección es el concepto de velocidad media. La velocidad media es el cociente entre el desplazamiento total y el tiempo insumido para realizar ese desplazamiento. En este caso, que es un movimiento bidimensional, se trata de un desplazamiento en el plano. Acá tenés un gráfico que te muestra el plano y el primer desplazamiento con el sistema de referencia que nos pide el enunciado. Y lo que ves ahí es el primer desplazamiento, el que el avión realiza de este a oeste. Dice que viaja a 600 kilómetros por hora y que insume tres horas, no tengo que explicártelo, se desplaza 1.800 kilómetros. Luego pega un giro de 90 grados y empieza a desplazarse hacia el norte con la misma rapidez, o sea 600 kilómetros kilómetros por hora. Pero ahora lo hace durante dos horas, o sea, se desplaza hacia el norte 1.200 kilómetros. El desplazamiento total es el que te indica este nuevo vector, lo llamo delta r sub t. Delta r es la simbología típica para los desplazamientos en el plano. Y el subíndice t es por total. Antes les puse subíndice a para el primer tramo y subíndice b para el segundo tramo. Lo que nos importa es el desplazamiento total. ¿Cuánto vale ese desplazamiento total? Es obvio que ahí tenés un triángulo rectángulo y podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Recordá que el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es el desplazamiento total, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que son los desplazamientos en x y los desplazamientos en y. Y eso nos da un desplazamiento total de 2.163 kilómetros. Y ahora sí, aplicando la definición de velocidad media, podemos obtenerla realizando el cociente entre ese desplazamiento y el tiempo total insumido, que son, obviamente, 5 horas. Y eso nos da una velocidad media total de 433 kilómetros por hora. Si buscamos eso en el menú de oferta de resultados que nos daba el enunciado, no lo vamos a encontrar, porque están todos expresados en notación vectorial, con sus componentes. Esta es la segunda lección que te ofrece este ejercicio. El manejo vectorial. Lo que tenemos que encontrar son las componentes cartesianas. Mirá este nuevo gráfico. Este es un gráfico que representa velocidades. Fijate que le cambié las escalas a los ejes. Y ahí tenés representado el vector velocidad media, en su representación gráfica vectorial, cuyo módulo son los 433 kilómetros por hora. Pero, ¿cuáles son las componentes? Bueno, tenemos varias formas de encontrar esas componentes. Un método es trigonométrico. Podemos averiguar el ángulo que forma ese vector con los ejes x e y es el mismo ángulo que forma el desplazamiento. Pero no hace falta hallar ese ángulo y meter más error en la resolución del ejercicio, porque los datos que nos ofrecían permiten encontrar el valor de esas componentes sin necesidad de hallar el ángulo. Un método un poco chancho de encontrar la respuesta correcta es la siguiente. Como ves, en este gráfico también se forma un triángulo rectángulo. Por lo tanto, la suma de los cuadrados de los catetos tiene que ser igual al cuadrado de la hipotenusa, los 433 kilómetros por hora. Y en la oferta de respuestas que ofrece el menú hay una sola cuyas componentes x e y al cuadrado sumadas nos dan 433 al cuadrado. Pero también, y lo que corresponde, es que podamos calcularla en forma directa con los datos del enunciado. De hecho, todo lo que hicimos hasta ahora era innecesario si vos la tenés clara. De todos modos, yo prefería hacer todo el razonamiento lógico para que te des cuenta qué es lo que estamos calculando y por qué. ¿Cómo hacemos para calcular esas componentes? Bueno, la componente x va a ser igual al desplazamiento logrado en esa dirección este o este, dividido el tiempo total. No te olvides que estamos calculando las componentes del vector velocidad media total. O sea, menos 1800 kilómetros dividido 5 horas, y eso nos da menos 360 kilómetros por hora. Lo mismo con la componente y, en este caso, eran 1200 kilómetros, eran 1200 kilómetros. Dividido 5 horas nos da 240 kilómetros por hora. Y efectivamente, la opción F resultaba ser velocidad media total, ahora sí como vector, igual a menos 360 kilómetros por hora versor I, más 240 kilómetros por hora, versión J. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco mucho tu presencia y nos vemos en el próximo vídeo.